¿Qué tal amigos de Carventero Vlogs? Bienvenidos una vez más a un nuevo video Hoy continuamos con esta remodelación La segunda parte de este proyecto En donde estamos remodelando esta cocina Ya desmontamos las puertas Y pues vamos a aplicar brillo directo Vamos a restaurar Vamos a utilizar una terminación en brillo directo blanco De tipo espejo Pues los invito a que comencemos Esta restauración Y pues ya quitamos las puertas Y nos vamos a llevar al taller Y pues comenzamos este video Pues amigos ya comenzamos con un nuevo trabajo Estamos con la etapa 2 de la remodelación de la cocina Chequen como encontramos esta cocina Vamos a aplicar Terminación brillo directo blanco Terminación espejo Aquí ya me están ayudando a desmontar lo que son las puertas Aquí lo que estamos haciendo es marcando con un masking De que lado estamos tomando cada puerta Para que cuando vengamos a instalar no tengamos bronca que se nos haya revuelto Estamos marcando una por una También vamos a perfilar lo que es este remate Igual en un tono color rosa Igual en poliuretano Y esperen el proceso cuando ya la vengamos a instalar Vamos también a darle poliuretano a estas puertas Todo esto por dentro de la cocina Lleva brillo directo blanco De que anda el buen Eliu echándole los kilos Ya venimos por todo nuestro producto de la gama Seyerlac Brillo directo para darle a esas puertitas ¿Qué onda amigos de Carpintero Vlogs? Ya estamos aquí en una famosa tienda de lo que es la avenida Texcoco Estamos en la famosa Casa Santos Muy recomendable para comprar todos los artículos de Carpintería Herrajes y materiales de barniz Y cualquier herraje, riel Aquí lo vamos a encontrar Ay perdón me ando cansado porque estaba yo cargando mis cajitas Ya con el material para aquellas puertas Pues amigos aquí estamos en la avenida Texcoco En la famosa Casa Santos Recomendable todo tipo de herrajes Lo que tú busques aquí lo vas a encontrar Pues bueno amigos ya nos encontramos aquí ya en el taller Ya estamos preparando lo que son todas las puertas de esta cocina Esto lo estamos preparando para aplicar una terminación en blanco brillo directo De la Seyerlac Pero como todo lleva un proceso Un proceso que pues el cliente nos lo pidió que quedara de la mejor manera Que fuera muy durable Y pues decidimos aplicar la técnica de Seyerlac Por ejemplo estas puertas No sé si se alcanza a apreciar aquí en la cámara Pero están este amarillentas o amarillosas Para que no vuelva a salir lo amarillo Estamos aplicando material de Seyerlac Un aislante de Seyerlac Por aquí creo que tenemos aquí los botes Este es el catalizador para aislaseyer Catalizador para aislante Aquí está el código R0129 Y aquí está el aislaseyer Esto se aplica para aislar cualquier componente En este caso pues Estas puertas tienen una No sé que material tenga Creo que es laca Pero la cuestión es que se está haciendo amarillento Y el cliente lo quiere Este blanco cristalino Blanco brillante Y pues una recomendación es este Es aplicar aislante Para que ya no se sigan sangrando Los colores posteriormente Y pues ya de ahí vamos a ir aplicando Todo el procedimiento Enseguida de esto sigue primer Y ya este Ya en el primer rectificamos Este resanes Y todas las cuestiones Cualquier detallito Y ya por último vamos a aplicar Lo que es el este El acabado en blanco brillante En este caso Brillo directo de la Tan famosa marca Seyerlac Y aquí El buen este El IU ya está Preparando Todo Ya dice la primera mano De aislante Ya estamos Ya desengrazamos Ya estamos este Ya dimos aislante Y ahorita estamos asentando Para empezar a dar material De pulmonetano Que es este Unisayer Primer Y procederamente Empecé a trabajar con fondo Y darles determinación En brilla directo Y este Ahí vamos En el proceso Maestro Pues ahí está Ya lo escucharon De la voz Del maestro Barnizador Ahí está Esto es una Recomendación Para las personas Como saben Este canal Está pensado Para las personas Que van iniciando En este Oficio En este caso Alguien que quiere Dar un acabado En su En su casa O no sé Si estás comenzando A tomar proyectos Por tu cuenta Es una recomendación Por ejemplo Estas puertas Están Amarillosas Pues tenemos Que aislarlas Y en este caso El producto correcto Que te aísla Cualquier tipo De De este De color Que Que le salga Que predomine Debajo de la pintura Con esto se encapsula Y pues obviamente Ya puedes Aplicar lo demás Pues amigos Aquí ya Este Comenzamos A trabajar Las puertas Todo un proceso En realidad Para que lleguemos A un acabado perfecto Es todo un proceso Primero Vamos a Desengrasar A desengrasar Lo que es Todo Todas Y cada una De esas puertas Tanto Las puertas principales Como Esas puertas Que van los patos Este Primeramente Desengrasamos Completamente Eso si Siempre Siempre Esto lo digo Para las personas Que son Principiantes Siempre Hay que Sobre todo En puertas de cocina Hay que desengrasar Muy bien Para eso Utilizamos Mucho Pero mucho Tiner Y estuvimos Lavando Cada una De las puertas Vamos a aplicar Lo que es El aislante Una Una o dos manos De aislante Con eso Nos va a bastar Para encapsular Cada una De las puertas Para que jamás Vuelva a brotar Lo que es Esto amarilloso De De las puertas No se Porque tal vez El maestro Que pintó esto Aplicó blanco Y enseguida Aventó Alguna Este Alguna Solución Este Transparente Y con el tiempo Se comenzó a hacer Amarillo Jamás Recomiendo Que si tú Vas a pintar Algo en blanco Y posiblemente Agregues un acabado En este Por ejemplo No sé Brillo directo Transparente Laca Laca cristal O el mismo sellador Nunca se lo avientes Al blanco Porque Te va a pasar Lo que pasó Aquí Con esas puertas Se comenzó A sangrar O a salir Esto amarilloso Que se ve muy mal Entonces este Con el aislante Pues nos quitamos De ese problema Por ejemplo Aquí Pueden notar Que las puertas Este Están Aquí pueden notar Que estas puertas Son de Caoba Por lo Por lo que veo Pero las pintaron En blanco Chequen Como comienza A sangrarse Se comienza A teñir Lo blanco De la misma resina Que suelta la madera Entonces Tenemos que aplicar Aislante Para Cubrir Todos estos Sangrados Y sobre todo Para cubrir Lo que es amarillo Pues ahí está Este es el primer proceso Ya después viene El primer Pero ya Te lo voy a ir mostrando Poco a poco Pues amigos Aquí tenemos Lo que es El Aislante Para las personas Que no Que no tienen Ni idea Que es El aislante El aislante Es un Es una resina Que nos ayuda A aislar Las superficies De grasa O las grasas Naturales De la De la madera Así es como lo menciona La ficha técnica Del producto Y ese producto Para que tú Este lo puedas Trabajar Después de De cada mano O cada aplicación Para que lo puedas Asentar Es mínimo Dejar Dos horas Para que Puedamos ya Asentar A lija Sin rayar Recuerda De dos A cuatro horas Dice ahí La La ficha técnica Para Asentar Después de De aplicar Solo deja pasar Dos horas Tres horas Para que ya Comiences a sentar Pero aquí ya las tenemos ya Asentadas Con la primer mano De aislante Y pues ya solamente Vamos a ir Este En la segunda Parte De este barnizado Vamos a aplicar El primer Igual Un primer Este Catalizado Ya te estaré explicando Más adelante 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 ¡Gracias!